Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emergencia noticiosa de Debate 22. Así como se los estoy diciendo. ¿Por qué? Porque estamos a nada de vivir el que probablemente será el mejor festival internacional cervantino de todos los tiempos. Y yo no puedo permitir que eso vaya a ocurrir y no tener a Mariana Meric, la directora de este gran evento. ¿Cómo estás, Mariana? ¡Ay, qué emoción que digas eso, Álvaro! Estoy feliz de oírlo. ¿Cómo le hiciste para conjuntar esta combinación de expresiones, de tonos, de culturas? ¿Tienes lo femenino, tienes la inclusión, la discapacidad? O sea, ¿cómo? Pues mira, fue de verdad una planeación muy sencilla. En cuanto nos confirmaron tanto Oaxaca como Brasil, como invitados de honor, les contamos abiertamente qué es lo que buscamos con el festival. Que se aparató el público, que todos se sientan representados, que el público joven es nuestro objetivo principal, que las niñas y los niños lo cacharon inmediatamente y nos empezaron a mandar una cantidad infinita de propuestas. Y la verdad es que trabajando con ellos, que son además súper generosos, porque le apuestan al festival como una plataforma artística y cultural muy importante, nos dijeron, bueno, váyanos diciendo por aquí, por allá, vinieron de Brasil a hacer un scouting a Guanajuato. Oaxaca creo que fue tres veces, ¿sabes? Están de verdad, yo creo que más emocionados que yo, que eso ya es decir muchísimo. Y la programación se fue armando conforme veíamos que faltaba algo, ¿sabes? Oigan, sí, pero nos falta por acá niñas y niños, o nos falta por acá. Entonces empezamos a armarlo de esa manera, como armar el rompecabezas. Y fue muy grato ver el resultado final, porque efectivamente hay para todos, para todas, para todos los gustos, para todas las edades. Y me da mucho gusto que tanta diversidad está representada en esta programación con más de 3.000 artistas. Yo no quiero amarrar navajas, ¿eh? El Cervantino siempre ha sido el Cervantino. Pero, ¿qué diferencia hay entre esta edición número 52 y las del pasado? Sobre todo las más viejitas, porque, híjole, había unas famas ahí como muy raras, ¿eh? Pues yo creo que justo es eso. Este festival es un festival muy diverso. Hablamos de afrodescendencia, hablamos de tradiciones, hablamos de raíz, no solo de nuestros invitados de honor, sino de todo lo que conjuga a un festival. Es muy importante para nosotros que todos, que toda la audiencia, que todo el público, el que va a Guanajuato y el que no, se siente identificado con el festival. Porque eso quiere decir que el público se va interesando poco a poco más en la programación. Había colas el día de la programación, que presentamos la programación. Había colas en taquilla. Álvaro, eso no se veía nunca. Obviamente en el 50 aniversario, ¿no? Por el cartel, por los nombres que venían. Pero esto habla de la diversidad, la calidad de los artistas, porque es cierto que a lo mejor no conocemos a muchos de los que están en la programación, pero todos y cada uno de ellos tienen una calidad indescriptible, que yo invito de verdad a todo el público que se meta en nuestras redes sociales, que vayan a la síntesis de todos los artistas y de verdad que van a descubrir una cantidad de artistas y de compañías con una calidad no solo artística, sino también con una calidad humana muy importante. Y para nosotros eso es fundamental. Si yo soy una madre de familia de Minatitlán, si yo soy un oficinista de Hermosillo, ¿por qué tengo que ir a Guanajuato a esto? Porque vas a vivir una experiencia extraordinaria. El Festival Internacional Cervantino es un momento extraordinario en un lugar extraordinario y lo que buscamos es que la gente se lleve una experiencia de vida extraordinaria. Queremos que la gente salga contenta, salga feliz, salga con una sonrisa en la cara de lo que bailó, de lo que cantó, de lo que sintió, de lo que vibró. Y además lo puedes hacer con tu familia. Toda la programación es para toda la familia. No vayas con la idea de que, ay, es que no van a dejar entrar a mis hijos, a Lalo, diga, no. Todos los niños, niñas, todas las familias que vengan completitas pueden entrar a todos los foros. Tú hablas, por ejemplo, de Oaxaca como el estado invitado, el invitado de honor. Ok. Yo he pagado en el Auditorio Nacional más de 1,500 pesos por un boleto para ver a una cantante oaxaqueña. ¿Cuánto me va a costar ver a una cantante oaxaqueña acá, en la Alhóndiga? 120 pesos. ¡No! 120 pesos. Y si te registras en el registro de la Alhóndiga, de las gradas es gratuito. La Alhóndiga no tiene costo más que lo de abajo, la sillería. Y te cuesta ver a Miroslava o te cuesta ver a Alejandro Robles o te cuesta ver a las bandas de Oaxaca o el concierto de Oaxaqueñísimas por 120 pesos. Es que es fantástico. Además, Guanajuato está en una posición geográfica ideal. Tiene toda la infraestructura hotelera que quieras, para todos los bolsillos, para todos los gustos. Es increíble. Y está blindado, además. O sea, de verdad tenemos, y yo agradezco a todas las instituciones que colaboran con el festival, porque todas las comisiones se hacen con unas ganas de hacerlo bien, de que la gente se venga al festival contenta, segura, que las carreteras están vigiladas, que todos los hoteles, los restaurantes están para todo el público, a todas horas, que hay desde una tlayuda en la Casa Oaxaca hasta los restaurantes que cierran a medianoche, que hay para todos los gustos, que hay cabaret, que pocas veces en el Cervantino hay cabaret, que hay un espectáculo en cualquier plaza pública donde tú vas a ir caminando por Guanajuato. O sea, de verdad, yo creo que es una oportunidad para todas las familias de ir, de olvidarse de la monotonía, de la vida diaria y vivir una experiencia increíble en Guanajuato del 11 al 27 de octubre. ¿Verdad que esto no es aburrido, verdad que no es denso, que hay como que de todo? Hay de todo. Hay orquestas sinfónicas. Maravillosas. Hay ensambles de música barroca que son una joya, como el vocal concert, por ejemplo, de Berlín, que viene y es todo un tema de un ensamble vocal muy importante que viene desde Alemania. Pero también hay una banda o hay un grupo como Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú a hacerte un concierto de música tradicional con invitados especiales en la Alóndiga y luego tienes un concierto del ensamble Riverón de música clásica y luego tienes al ballet de Monte Carlo. Entonces, hay para todos. Y en medio, Norte, los auténticos decadentes y todas estas cosas que me encantan. Sí, exactamente, para todo el público. Y de verdad, a los que nos gustan los auténticos decadentes y tenemos hijos de a partir de los 10 años o menos, 6 años para arriba, que vengan al concierto, que es un concierto que va a ser súper divertido para todas las edades. Y no solo el de Alóndiga, el de Pastitos, el del Teatro Cervantes, el de Trasnoche, el de San Gabriel de Barrera, los templos, que luego son una cosa así como que yo mejor no entro ahí porque algo me va a suceder. Que hay una oferta artística muy importante en los templos también. Hay muchas cosas que me fascinan que se están haciendo ahora en el Festival Internacional Cervantino. Una tiene que ver con la creación de nuevos públicos. ¿Cómo lo trabajas? Sí, ese, fíjate que es un proyecto que veníamos preparando desde el 19, pero que se nos atravesó pandemia y se nos detuvo un poquito. Pero es un proyecto que además se lo propusimos a la Universidad de Guanajuato específicamente para que los estudiantes se identifican más con el festival y sean los embajadores del festival. Porque además los jóvenes son nuestros futuros consumidores. Y la universidad, la nueva rectora, quien le mando un saludo muy afectuoso a Claudia, luego le dijo, sí, órale. Entonces, este proyecto es que además de que los alumnos van a tener la posibilidad de ir a cualquiera de los espectáculos, va a haber ensayos abiertos, va a haber montajes abiertos y va a haber pruebas de audio y de sonido abiertos para los jóvenes de la universidad. Y se pueden inscribir desde ya la Universidad de Guanajuato, obviamente, todos los alumnos. Y yo decía, bueno, obviamente esto está dirigido a los alumnos de la carrera de Artes. Hay alumnos de la carrera de Química que están inscritos y que van a ir felices a todas estas actividades, conferencias magistrales, pláticas con la gente de producción del teatro, con la gente de producción del festival. Es que ustedes sí entienden que la cultura es un derecho humano, es un derecho. Total. No es un adorno, no es un privilegio. Y yo por eso me enamoro cuando veo a las chiquitas y a los chiquitos con estos pasaportes infantiles. Ah, qué tal. ¿Qué onda con esa idea? Eso lo lanzamos el año pasado, el pasaporte infantil, y fue muy divertido, Álvaro, porque además de, por supuesto, enamorar a los chamaquillos que vengan al festival, los papás ahí andan también atrás de ellos en Guanajuato con el pasaporte y buscando las pistas, porque les ponemos pistas. No, y hay muy buenos premios, espérame tantito. Sí, y hay muy buenos premios. Y ahora tienen que hacer equipos. El año pasado lo hicimos como de forma individual para los niños y las niñas. Ahora tienen que hacer equipos con sus familias y salir a buscar las pistas y salir a buscar la información de qué es el festival, por qué Guanajuato, cuál es la historia. Y si nos ven alguno en la calle, pues van corriendo atrás de nosotros para un sello, porque ese entonces ya les garantiza un premio mejor. Entonces, es una manera también de dar a conocer más al festival, de acercar al público de Guanajuato, todavía más al festival, y que los visitantes tengan todas estas actividades a lo largo del día. Y de verdad, Álvaro, te firmo que no se van a aburrir. Además, me imagino a esas niñas cuando crezcan, cuando tal vez elijan una vocación artística, o cuando sean mamás y lleven a sus hijas, y a que ellos sigan creciendo y creciendo, es lo mejor. Es la idea. O sea, que poco a poco ellos, conforme vayan pasando los años, digan, mamá, me tienes que llevar al Cervantino. No importa que yo ya me fui a vivir a Chihuahua, pero llévame al Cervantino porque va a haber cosas bien padres, porque además vamos a aprender un chorro, y porque cuando yo sea mamá, voy a llevar a mis hijos al Cervantino. Esa es la idea. Ahora, hay un punto que sí me interesa poner sobre la mesa. No por toda esta diversidad dejamos atrás la vocación de Cervantes, no por eso dejamos los entremeses y todo esto, ¿verdad? Sí, no, al contrario. Incluso te puedo presumir que la semana pasada, el domingo pasado, nos ganamos un premio en el Teatro Rojas de Toledo, en España. ¡Ándale! Por ser el evento internacional que promueve el teatro en lengua española. Y pues nosotros seguiremos obviamente abonando y ayudando y poniendo sobre la mesa de dónde viene el Cervantino, ¿no? De las calles, del teatro universitario. Que los entremeses Cervantinos tengan larga vida, porque de ahí viene el festival. Por ahí empezó toda esta historia extraordinaria de un evento tan increíble como es el Cervantino. Y que además nos pone a México, al festival, a Guanajuato, en un nivel muy importante a nivel nacional e internacional. Todo mundo quiere venir al Cervantino, todos los artistas quieren participar. No importa que ya hayan pasado 20 años desde la primera vez que hayan venido. Galpão, por ejemplo, la compañía de teatro que viene a Brasil, tiene más de 20 años que no viene al Cervantino y no dan crédito que van a volver. Vamos a hacer una maldad. Vámonos a corte y regresando, profundizamos porque si a ti te gusta la música electrónica, si a ti te... Esto es para ti. Te dije, es una emergencia noticiosa porque tenemos que correr todas y todos al Cervantino. Ya, ya, pero ya. Debate 22. Continuamos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer, es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por Cielos Moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36. 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y me acompaña para eso su directora, Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Estamos de regreso en esta emergencia noticiosa con Mariana Emerija hablando del Festival Internacional Cervantino que ya viene mejor que nunca. Va mi palabra de por medio porque esta combinación es fantástica. Hablemos, si te parece, de Oaxaca Estado Invitado. ¿Cómo que la Gelaguetza en el Cervantino? A ver, explícame eso. Sí, quién sabe en qué nos metimos, pero Gelaguetza viene, pero con todo y convite, ¿eh? Sí, sí, lo vi. El jueves va a haber su convite, vamos a estar por las calles invitando a la gente que disfrute de la Gelaguetza porque vienen las ocho regiones de Oaxaca con todos sus pueblos originarios. Las 560 personas que van a participar en la alóndiga. Claro que es una inauguración distinta, no es una inauguración habitual, no es una inauguración que vemos un espectáculo Chauvay, es una inauguración donde vamos a conocer México y Oaxaca de raíz, donde los artistas que van a estar en el escenario son las comunidades de las ocho regiones y que vienen con sus trajes increíbles y que vienen con toda su tradición a enseñarnos qué es Oaxaca. Porque claro que todos conocemos Oaxaca, que si sus playas, que si la playuda, que si el mezcal, pero la realidad es que no lo conocemos de raíz y esta es una gran oportunidad para conocer Oaxaca y sus ocho regiones, es una gran oportunidad para ver un poco de nuestra tradición como mexicanos, ¿no? Entonces me parece que es una inauguración que va a romper todos los paradigmas, que nos va, que vamos a salir con una sonrisa en la cara y que va a ser el inicio de un festival, como bien decías, pues que de verdad rompe con toda la tradición de otros festivales, ¿no? Que pues sí, o sea, música, danza, teatro, tal, pero ahora con que la guetza inauguración, pues qué más. Vas a lograr el encuentro de varios Méxicos, eso no se paga con nada. Quiero ver la cara de la gente de Guanajuato, quiero ver la cara de la gente de Oaxaca, porque hay grupos de circo, hay cantantes que a lo mejor yo soy muy ignorante, pero no conocía y aquí voy a disfrutar muchísimo. Sí, y unas bandotas. Pasatono, por ejemplo, que a lo mejor lo conocemos más, pero hay una banda de músicos muy jóvenes de Brasil que son los Pream, que son una bandototota, que ponen a bailar a la gente en todos los festivales de Europa, en todos los festivales de México, pero que no los ubicamos, decimos que será eso de los Pream, ¿no? Es una banda de músicos de muy alto nivel que va a estar en el festival. Profundicemos ahora en el país invitado. Muy bien. En Brasil. ¿Qué te dijeron cuando los invitaste? ¿Cómo estuvo eso? Es que Brasil ya era como una asignatura pendientísima, ¿no? Y entonces, pues con esto de los años duales y que venía año dual México-Brasil, pues obviamente la joya de la corona, me van a perdonar todos, pero todas las actividades se engalanan, ¿no? Cuando pasan estas actividades diplomáticas, digamos, siendo el país invitado en un festival como el Cervantino. Entonces, cuando dijimos, bueno, y a propósito, ¿por qué no? Brasil nunca ha sido, pues dijimos, o sea, todos dijeron sí, por supuesto, la embajada, el ministerio, además te voy a contar, la ministra de Cultura de Brasil en este momento, en el 78, se presentó en el festival cantando en la Londra, Diga. Entonces, por supuesto que dijeron, claro, vamos. Y la oferta artística, Álvaro, es muy importante. Galpado, ya te lo decía, Débora Colker, que es de las coreógrafas contemporáneas más importantes en este momento, que se han presentado en todos los escenarios más importantes del mundo, pero está, bueno, tienes que ver, por favor, a Clayton Nacimento, que viene con Macacos, que es una obra de teatro unipersonal, que este hombre tiene una fuerza en el escenario, hablando de migración, hablando de afrodescendencia, de cómo lo viven, que nos vamos a identificar con ellos. Tú imagínate nada más, la combinación del tono oaxaqueño, con el tono brasileño, con el tono guanajuatense, bueno, esto va a explotar. Imagínate, ahí se van a dar un quién vive las bandas de Guanajuato con las bandas de Guajara. Sí. Entonces va a ser una fiesta todo el tiempo. Yo ya me cansé nada más de pensarlo. No vamos a parar de fiestas de color, de ritmos. Cuando estamos hablando de Brasil, además hablamos de unas expresiones sociales muy interesantes. Hay un grupo que trae a personas con discapacidad. Sí, la fábrica de eventos. Eso te abre el cerebro. Sí, fábrica de eventos. Es una compañía de danza teatro, que efectivamente toda la formación de la compañía son con alguna discapacidad y con un talento increíble, pero también hay cabaret. Sí. Y ahí la comunidad LGBTQI más también va a estar representada en Brasil, en los teatros de Guanajuato. Entonces, esta combinación de toda la diversidad que habrá, y hablamos de Oaxaca y de Brasil como invitados de honor, pero hay 24 países también que están participando. Ya hablamos de inclusión en muchos sentidos, pero a ver, danza de mujeres coreanas. ¡Muero de amor! Bueno, pero además te cuento que esa compañía que viene mujer, el año pasado vinieron de la Agencia de Artes Escénicas Coreana y decidieron, al ver la potencia que tenía el festival, de abrir una convocatoria en Corea para todas las compañías de danza, de música y de teatro. Se inscribieron creo que más de 150 compañías. Y la que quedó seleccionada tanto por los coreanos como por nosotros es Mujer, que es una compañía con una fuerza contemporánea muy importante y nunca ha venido a México. Yo no me lo pierdo. Sí. No, no me lo pierdo, pero espérate, noche de música electrónica china. Sí. Y con Nortec. O sea, sí está como... Sí. ¿Sólo en el Cervantino? ¿Dónde más puedes vivir esto? No, yo creo que solo en el Cervantino, efectivamente. Y además, Pastitos, que eso es un escenario tan importante para nosotros. Hermoso. Es abierto, viene toda la gente del sur de la ciudad, la gente de arriba, de arriba de la estación de trenes. Que además, yo te invito que si vas a ese fin de semana, cuando esté ese escenario, que es tan, tan diverso, porque hay huchirrap, está la china sonidera, está Norte, que están los DJs chinos, ¿no? O sea, va a ser un escenario muy divertido. Te invito a que voltees hasta arriba de Pastitos, vas a ver la cantidad de gente, de público, que ya sabe que va a haber algo en Pastitos. Entonces, se agarran sus palomitas y desde ahí están viendo todo. Y es puro público joven. Es muy importante. Pastitos es una joya en el escenario. ¿Tienes ballet folclórico de Croacia? Ah, sí. Sí. Pero además, no solo el ballet, vienen músicos en vivo. Son 75 personas en el escenario que van a estar, que vienen de una gira muy importante por todo el mundo. Y Cervantino no podía faltar. De verdad, vinieron, nos tocaron la puerta de Oigan, vamos a estar girando, queremos presentarnos en el festival, pero por supuesto, vénganse. En Debate 22 tenemos muchos fans de la cultura japonesa y tú traes una compañía de ballet. que no tengo el gusto de conocer, pero con esos dragones y con esta cosa, Hiroshima, bueno. Hiroshima Kagura. Suena espectacular. ¿Cómo la conseguiste? Pues fíjate que esto fue porque Hiroshima hizo una especie de hermanamiento con Guanajuato. y a través del cónsul de Japón, ya se había presentado Hiroshima, Kagura en el festival, pero hace como 15 años también. Y nos dijeron que querían hermanarse más y que ahora venían, pero con mucho más dragones y con mucho más música y con mucho más color. Dijimos adelante que, obviamente le dije, a ver, no pueden ir, porque creo que hace 15 años se habían presentado en un teatro cerrado y ahora va a La Lóndiga porque a la gente de La Lóndiga, que es, yo creo que en un 70% gente de Guanajuato, de la ciudad, le gusta mucho ver esos espectáculos en La Lóndiga y nos interesa mucho ese público. Entonces, pues Kagura, los croatas, pero los ballet folclóricos, tanto de la Universidad de Guanajuato como el de Amalia, son, de verdad, hay patadas para entrar a esos espectáculos. Podríamos aturdirlas y aturdirlos y nos vamos como que grupo por grupo, país por país, porque desde música antigua italiana, pasando por lo mexicano, el ballet de Amalia Hernández, lo local, que es increíble, la gente de Guanajuato, es unas cosas maravillosas, pero a mí me interesa también esta otra parte del festival, lo que tiene que ver con exposiciones, lo que tiene que ver con talleres, con cursos, porque el año pasado, bueno, Estados Unidos nos tenía con la boca abierta hasta el módulo de Star Wars. Sí, ¿qué tal en la casa de Estados Unidos? Pues ahora no nos vamos a quedar atrás. Obviamente, la gráfica oaxaqueña está presente, la Universidad de Guanajuato ha hecho un gran esfuerzo para hacer una gran exposición en homenaje a Toledo junto con Oaxaca. Va a haber en la Alhóndiga de Granaditas una exposición de toda la cultura arqueológica de Oaxaca. Brasil, viene un fotógrafo brasileño que él a lo que se ha dedicado es a fotografiar en las costumbres tradicionales de Brasil y en la Amazonia. Entonces, esa exposición de Rafael va a estar dedicada a las tradiciones de la Amazonia, va a estar en el Palacio de los Poderes en Guanajuato. Hay además, lo que te decía de los ensayos abiertos, pues hay conferencias magistrales de cada uno de los artistas que entran en la Cátedra Cervantina que inauguramos esa cátedra en el 50 con la Universidad de Guanajuato. Entonces, hay actividades para todos. De mí te acuerdas, pero al final el comentario va a ser el mejor festival internacional cervantino de todos los tiempos. Yo jamás había encontrado esta riqueza, esta belleza, esta accesibilidad, este espíritu familiar. Bueno, es lo máximo de lo máximo y podríamos estar, insisto, horas charlando, pero ya sabes cómo son los tiempos. Yo lo sé. Vámonos con un mensaje para el público de Canal 22 en México y en Estados Unidos. A todo tu público, Álvaro, espero verlos en Guanajuato. No se lo pierdan. Del 11 al 27 de octubre estaremos en la ciudad de Guanajuato con una oferta artística increíble. Ojalá nos puedan acompañar y a los que no, a los que estén en Estados Unidos, sigan las retransmisiones de Canal 22. Ahí los esperamos. Muchas gracias, Marina. Un placer, un honor, larga vida a nuestro armado Festival Internacional Cervantino. Gracias por tu espacio, por el del Canal 22 y nos vemos en Guanajuato. Me va a dar mucho gusto tenerlos por allá. Claro que sí. Y ustedes, por favor, quédense con la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.